La decisión de que voy a ir a Miami, todavía no tengo cerrado al 100%, nos faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino hoy. Sí, la verdad que sí, que obviamente tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que la liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que vuelva, todavía faltaban muchísimas otras cosas que se den. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores, y la verdad que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo o tener algo que ver con todo eso. La verdad que ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias!